Las desgracias de buena parte fueron en aumento al cometer el catastrófico error de invadir Rusia en 1812. Allí fue donde su buena fortuna comenzó realmente a abandonarlo. Los rusos leyeron su manual de guerra y optaron por salirse de la norma. Atrajeron al ejército francés hasta sus vastas llanuras. Y después dejaron que el cruel invierno ruso cayera sobre él. Napoleón intentó batirse en retirada pero se vio acorralado por el frío, la nieve, el hambre y el acoso de los guerreros cosacos. De los 600.000 hombres con los que había partido, 500.000 murieron, desertaron o cayeron prisioneros.